Bueno, Fabián Rosso, como presidente de esta asociación que nuclea a varias provincias en la región centro-oeste de Hereford, imagino que está orgulloso de hacer la séptima prueba, años consecutivos, aquí trabajando con la Católica. Sí, realmente, o sea, estamos muy contentos, siempre agradecidos a la universidad porque nos han recibido como el primer día, estamos dando comienzo a la séptima prueba a campo, la primera jura fenotípica, en este año especial, 2024, que la Asociación Criadores Argentina de Hereford cumple los 100 años. Hemos estado haciendo una gira ganadera por el centro de la provincia de Córdoba, cerrando en San Luis, con una convocatoria que nos ha sorprendido y realmente muy contentos porque la raza misma está demostrando que está mejor que siempre y hay Hereford del bueno y para todos los gustos. Bueno, decías, la raza está bien y la demostración es la cantidad de cabañas que vienen a participar diversos años consecutivos aquí en esta prueba, en el corazón de la provincia de Córdoba. Sí, es así, realmente hay renovación de criadores porque la prueba es cada vez más exigente y algunos criadores se están dando cuenta que no estaban a la altura de circunstancia para competir. Una competencia sana realmente nos sirve a todos para venir a medirse en estas pruebas a campo que realmente es donde más datos se levantan, realmente los toros salen con toda la información que levanta la gente de la UNI y los productores que nos han comprado toros años atrás se dan cuenta que tiene un valor agregado y realmente lo valoran y lo vienen a buscar. Una de las cosas que nos decía la gente de la facultad, los que recibieron los toros en diciembre y han trabajado en la adaptación de los animales, es la importancia de la genética con la que vienen cada uno de estos animales, es decir, los cabañeros están interesados en competir. Sí, sí, realmente y está bueno porque obviamente con 12, 14 criadores distintos, hay distintas genéticas y todos estamos tras lo mismo que es tratar de convertir la mayor cantidad y calidad de carne a menor costo y realmente que eso después se vea reflejado en el plato que un buen bife Jereford se destaca por todos los buenos atributos que tiene. ¿Hay algún incentivo para el productor ganadero que hace genética, que invierte a campo? ¿En años en donde tal vez la política esté interesada en liberar mercados y haya alguna oportunidad para poder trabajar de una manera distinta estos tipos de animales? Sí, siempre hay incentivos de la parte privada y política, a veces no llega a los lugares que tienen que llegar, pero de por sí el criador, el cabañero, o sea el agropecuario que está todos los días en el campo, el incentivo es propio de cada día aspirar a un poquito más y tratar de hacer los mejores productos en el campo. Te dejamos con una pregunta más ya como para ir cerrando y está directamente enfocada a qué se hizo en esta primera jura fenotípica, porque hemos visto que en esta primera los animales han sido separados en grupos, imaginamos que son los que están en mejores condiciones o los que van a competir, digamos, en los sectores o en las zonas más fuertes con las mejores condiciones. Sí, realmente siempre es un trabajo muy duro el que tiene que hacer el jurado, porque es un grupo reducido de animales y simplemente tratar de numerarlos del 1 al 20, al 25, la cantidad de animales que haya correlativamente, es simplemente por una cuestión de mirar una planilla de los datos que han mostrado esos toros en estos pocos días que están desde el inicio de la prueba y es un gusto personal y realmente, o sea, prácticamente no hay diferencia. Desde el toro 1 al puesto 20 es simplemente porque tenemos que ubicarlos en una posición, pero si no, la calidad que hay es muy difícil para el jurado hacer ese trabajo. Así que muy contentos y el agradecer siempre a la universidad, al grupo de trabajo de la UNI, que los chicos que están todos los días atrás de los animales, a los jurados que convocamos que con gusto vienen a hacer su trabajo y realmente estamos muy contentos por cómo se está llevando adelante la prueba.